Cuando el hombre va a ser grande Se le ve desde que nace La inteligencia y talento Se ocupan para ser alguien Cuando vas para adelante Las puertas solitas se abren No digo que tengo mucho Pero la paso muy bien Mucho anduve batallando Mi familia sabe bien Como dice un viejo dicho Ya sufrí pa' merecer Me les voy a presentar Mi nombre es Luis Escobar Le doy la mano al amigo Y me doy a respetar A como me trate en trato Tampoco me se dejar Y ahí le doy un saludo Para la familia Escobar Vargas De parte de su amigo No es el Aragón El mayor de mis tesoros Son mi familia que adoro A mi esposa y a mis hijos Saben que pa' mi sonoro Mis padres y mis hermanos Saben que estamos pa' todos Saben que estamos pa' todos Ese estado de guerrero Quieras como te recuerdo Ahora me paseo tranquilo Por las calles de San Diego En un corbet nuevecito Venirán pasar seguido Con una cortita al cinto Señores ya me despido Y no es que sea presumido Me gusta ser precavido Voy a escuchar mi corrido Que me lo canten en vivo